Ya de regreso junto a usted para contarles de esto, mire, el 20 de julio la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles iniciará la gira por Europa y África. Serán 80 los músicos que se presentarán en 11 conciertos representando a Chile. Silvia Córdoba con el siguiente informe. Tres países, 11 conciertos y en solo 21 días. Ese será el destino de 80 jóvenes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles que representarán a Chile en su gira por Europa y África. Esto ha sido una experiencia súper linda para mí, el poder crecer con esta orquesta. Es una forma de visibilizar el trabajo de los músicos chilenos, que se vea que hay un gran nivel y que merece ser apoyado. Gira que comprenderá la presentación de estos jóvenes junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en los principales teatros de Marruecos, Alemania y España. Seis conciertos de ellos se concentrarán en Europa con la asistencia de más de 15 mil espectadores. La cultura solo viene a enriquecer nuestro desarrollo. Los desarrollos no son una cosa fría técnica. El desarrollo integral de un país requiere de la cultura, requiere de la música y de otro tipo de arte. Música nacional, latinoamericana y mundial que será parte del repertorio protagonizado por estos jóvenes que a partir del 20 de julio inician esta gira. Esperando esta y otras oportunidades en favor de potenciar a los músicos en nuestro país.